En el departamento del Cesar ya son ocho alcaldes que dieron positivo para COVID-19. El mandatario de Crumaní, Henry Chacón, hace pocas horas, anunció mediante un video que grabó a través de Facebook Live que, tras hacerse la prueba de coronavirus, se enteró que había adquirido la enfermedad. De igual manera, la gerente del hospital de su localidad, Omaira Sánchez, también dio positiva. Ambos permanecen asintomáticos y aislados en sus casas. Los demás burgomaestres del departamento que han contraído el virus pertenecen a los municipios de La Paz, Bosconia, San Martín, González, Chimichagua, Pueblo Bello y San Diego. Hoy, 24 de agosto, quiero informar a la comunidad de Crumaní que la gerente de la ciudad de Omaira Chávez y el alcalde Henry Chacón nos hicimos una prueba de PCR. Le informo que el día 23 de agosto, ayer domingo, en horas de la noche, nos dieron resultados, salimos positivos. Esto lo hicimos no porque nos sintamos mal, gracias. Gracias a Dios, somos asintomáticos en estos momentos.